Aquí andamos explorando la belleza natural. ¿Qué hacen niños? ¿Qué hacen? ¿Están pescando? Miren, en ese río los vamos a bañar. Ya quisiera poderme meter en ese charco, pero no. No se puede. Con trabajo sí hay agua en la quebradita. Y allá está la Bebebu con Arturo. ¿Estás teniendo falta, papá? Creo que no estoy quieta. Ya te vas a caer en ese charco, Damián. Son las seis de la tarde. Seis y algo, ¿no? Seis veinte. ¡Ah, caray! Y aquí estoy yo. ¡Taraán!